Casparín Elemental, mis queridos amigos Después de una escrupulosa investigación He llegado a la conclusión de que el asesino está en este mismo cuarto El maratón de 48 horas de los grandes detectives continuará después de estos mensajes Ahí está Oye, Casparín ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¡Ey! Escucha Ese fue mi estómago Ahora mueve esa cola en punta, cabeza de bombilla y prepáranos algo de comer Esperen a que acabe este episodio ¡Has estado diciendo eso hace 23 horas! ¡Me estoy muriendo de hambre! Ya me resolví el misterio ¡Apaga esa televisión ahora! ¡Te dañará el cerebro! Sí, no hay suficiente violencia en la tele ¡Bateador! Senadores, quiero hablarles de un tema muy importante La violencia de la televisión es simplemente intolerable No está bromeando ¡No está bromeando! ¡No está bromeando! Yo tampoco No temas, señorita Harvey Yo resolveré el misterio del robo en Whistaff ¡Se volvió loco! Andando, camaradas, a la sala cuanto antes ¿Y por qué tenemos que ir a la sala, enano? Todos los grandes misterios se resuelven en la sala Muy bien, señorita Harvey Dígame todo lo que sepa del suso dicho libro Ese libro fue un regalo de mi padre ¿Quién lo recibió de su padre? ¿Quién lo recibió de su padre? ¿Quién lo recibió de su padre? ¡Etcétera! 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 ¡Vete a tu tumba! ¿Cuándo fue la última vez que vio su libro? Bueno, eso fue ayer ¿Qué pasa? Es un regreso al pasado ¿Qué onda, hermano? No esa clase de regreso Me preparaba para ir a mi práctica de softball Estaba tomando mi guante Y esa fue la última vez que lo vi Está bien, está bien Yo tomé el libro, fui yo No fui yo Estuve planeando eso durante años Nada como planear un plan bien planeado Disculpe, señor Sé que debe ser un momento difícil para usted Pero no pude evitar notarlo ¿Siempre come libros? Solo cuando estás muy ocupado jugando para cocinarme algo de comer Interesante ¿Puede decirme, señor, en dónde estuvo la noche del crimen? En la cocina esperando mi cena ¡Oh! ¡Tengo indigestión! ¡Ay, ay! ¡Reacciona, Fatso! ¡Es un regreso al pasado! ¿Otra vez? Así que estaba en la cocina Oye, cabeza de bola ¿Dónde está mi cena? Lo siento, tío Fatso Estoy viendo el maratón de grandes detectives Tendrás que hacerte tu cena Como usted ya dijo, señor Cuando no tiene comida, a veces come libros Y creo que eso fue lo que hizo ¿Comer o no comer? Ah, ¿por qué no? ¿Oyeron? Shakespeare revolviéndose en su tumba Entonces Fatso se comió mi libro No es cierto Las pastas dudas me causan gases ¡Qué suerte! Como decía, el tío Fatso no lo hizo Bueno, eso deja a dos sospechosos Espero que no cobres por hora Vamos, Gasparín ¿Quién lo hizo? Pues no fui yo Yo creo que Shakespeare apesta ¿Y a ti te gustan las cosas que apestan, no? Muy bien, los bolsillos Martes 7 de la noche El sospechoso al parecer no se robó el libro Pero algo no me olía bien Muy bien, Stinky ¿En dónde estuviste ayer? ¿Ayer? Mis problemas parecían lejanos Los hechos, amigo Stinky es inocente Contesta la pregunta Estuve en el basurero En búsqueda de buena basura Basurero Este es el basurero Donde lo que para uno es deshecho Para otros es basura Yo me estaba divirtiendo Nadando en un poco de lodo Cuando vi algo tan hermoso Que me hubiera quitado el aliento Si lo tuviera Un pescado agusanado Oloroso y podrido Olido Ay, eres el olor más oloroso Que he olido Y era tan esquisito Que regresaste a Huestaf En busca de un libro grande Para presionarlo Y guardarlo para siempre Es un caso sencillo Creo que eres el culpable Entonces tú robaste mi libro No puedo creerlo Stinky lo hizo Yo tampoco Estuvo muy callado Y guardó el secreto Él siempre me pareció Tan Paranormal Gasparín Si no les dices A todos que soy inocente Te las verás conmigo Claro que eres inocente El tío Stretch Tomó el libro de... Si ¿En dónde está Stretch? ¿En dónde está Stretch? Se fue Pensándolo bien No estoy seguro De que usted sea doctor ¿Pero Stretch? Olvídalo Cabeza de bombilla No voy a permitir Que me interrogues Un momento Señor fantasma Tengo unas preguntas Para usted No puede ser En serio ¿Quién te ama muñeca? Yo no Buen intento Así está mejor amigo Él no era un fantasma normal Bajo ningún punto de vista Tenía el mal hábito De tomar las cosas De otras personas Y de no regresarlas Si Este es el periódico Del doctor Harvey ¿Y qué? No Otro regreso al pasado Oye Regresaste demasiado Al pasado Espíritu con cabeza mueca Lo siento mucho Todos sabemos Que te gusta tomar cosas Cosas grandes Cosas caras Y decidiste tomar El libro más grande Y costoso de todos Me ofenden Esos insultos Yo siempre regreso Las cosas que tomo Cosas de otras personas El santo cáliz Ey, ese es mi niño interior Regresa donde perteneces Yo no tomé ese libro Stinky lo hizo Yo no lo hice Falso lo hizo Yo no lo hice No, no, no No, no Yo no fui Tampadín ¿Quién tomó mi libro? No lo sé Cuando todo falla Los grandes detectives Regresan a la escena Del crimen Muy bien Detective Inepto Aquí estamos ¿Quién robó El libro de la niña? Sí ¿Dónde estabas tú Cuando desapareció el libro? ¿Tienes una cuartada? ¿Yo? Bueno Todos saben Dónde estuve Las últimas 23 horas Viendo televisión No, otra vez Vamos a ver Primero fui por algunas cosas ¿Qué clase de cosas? Tú sabes Bocadillos El té de guía Mi lupa de detective Mi equipo de detective Ah, sí, sí La bandeja de televisión Pero es imposible Mi bandeja de televisión está aquí ¿Eh? Ya lo tengo Díganme Gasparín tenía tanta prisa Que tomó mi libro En lugar de la bandeja ¿Qué les parece? ¿Con qué fuiste tú? Ahora verás ¿Dónde está mi abogado? Voy a demandarte Por todo lo que tengas Oh, Gasparín ¿Cómo pudiste? ¿En qué fallamos? Con que yo no regreso Las cosas, ¿eh? Rápido Si no me sacas de aquí Quedaremos sin trabajo ¿Qué rayos es esto? Otro caso resuelto Buen trabajo, Ángeles Oh, nos llamó Ángeles ¿En dónde estás, Cabeza de Bulbo? Tienes que sacarnos de aquí Todo a su tiempo, Ángeles Todo a su tiempo ¿Qué puedo decir? Ayuda mucho tener amigos influyentes Gasparín y su máximo admirador Atención, atención, atención Prepárense para gastar, gastar, gastar La convención de revistas de ciencia ficción, ficción, ficción Está a punto de empezar, empezar, empezar Veo que tenías razón, Gasparín Pasas totalmente inadvertido Una vida larga y próspera Lo mismo les deseo, amigos Todo el mundo cree que esto es un disfraz Pero nadie sospecha que soy yo ¡No puede ser! ¡Es un, un, una chica! ¡Qué novedad! Disculpa, pero jamás pensé que vería a una chica en este lugar Soy Gasparín Y ella es Kat Como Katarina, Katalina A estas alturas, Katatónica Oye, no te ofendas Pero la próxima vez compra tu disfraz en Merz Son mucho mejores Soy el hombre secreto Con estas garras puedo escarbar fácilmente Hasta lo más profundo del crimen Para ganar de raíz a los malhechores Donde quiera que se encuentren ¡Bien! Por favor Aceptamos las principales tarjetas de crédito Billetes y monedas Billetes y monedas Billetes y monedas Pero nada de dinero De juguete De juguete De juguete Ahora síganme Conozco este lugar tanto como mi garra ¡Qué belleza! De esto están hechos los sueños ¿Qué clase de sueños? Esto parece una venta de garage Y mala También huele así ¡Ay! ¡Ay! Este es el mejor aroma del mundo El de las revistas viejas Toma ¡Huélelo! ¡Ay! Phineas McHorn Gran pícaro Míralos pelear por la mercancía Adoro el mundo de los coleccionistas O el dinero de los padres Que usan para coleccionar ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí tienes ¿Quién es ella? ¿No conoces a Zelda Cartier? Es la estrella del clásico de los 50 La abeja reina del planeta 9 Mi nombre es Nairon, no Frank ¿Qué importa? El siguiente Un momento Devuélvanle mi dinero Se ve más vieja que yo ¿Crees que ella está vieja? En la convención anterior Trajeron a Adam West Bodega Saquen otro paquete de Superman 1 Y esta vez asegúrense De que la tinta esté seca Oh, alarma general El niño con el disfraz de Baby Huey Tiene la tarjeta de oro de su papá ¡Muéstrenle lo mejor! Y retiren a las hurracas parlanchinas ¡Nadie está interesado en ellas! Nada alegra más mi corazón Que las ganancias mal habidas Con excepción de aquella vez que vi a Angeline en tutu ¿Qué es esto? Lo usó Kevin Costner para taparse la nariz en mundo acuático Esto es parte del vestuario de William Shartner en viaje a las estrellas Oye, ¿a dónde fue Gasparín? ¡Qué increíble auto! ¡Es divertido! ¿De dónde sacará estos increíbles juguetes? ¡Gasparín, ¿dónde estás? No puede ser Ese chico desapareció Cielos Gasparín es gracioso, algunos veces él desaparece ¿Alguien me llamó? Sí, ¿dónde estabas? ¿Sólo jugaba? Vengan por aquí, quiero mostrarles la ropa íntima de Darth Vader Ese chico Desapareció y reapareció Ese no es un disfraz Ese es Ese era Gasparín Sí, Gasparín Mi Gasparín Y ahora el premio al mejor disfraz es para... Con eso es suficiente, Zelda ¿Dónde está mi cheque? Y el ganador es... El número tres, el hombre siniestro ¡Gané! Gracias Oiga, pero soy hombre secreto Como sea El premio consiste en baba de alienígena de la película del mismo nombre ¡Se acabó! Ahora vayan a gastar todo su dinero El resto de tu premio consiste en un recorrido personal por las instalaciones ¡Ese es estupendo! Oye, sí, pero... ¿No viene contigo algún amigo al que quieras invitar? ¡Oh, Dios! ¡Qué horror! ¡Abre la puerta! He visto millones de dólares venderse en objetos de colección en mi vida Desde luego hay cosas que conservo para mí Algunas cosas valen mucho más que el dinero Algunas cosas son más valiosas que la propia vida Como mi colección de Gasparín, el fantasma amistoso Y ahora voy a completar mi colección incluyendo... ¡Al auténtico Gasparín! ¿Quién? ¿Yo? Pero si esto solo es un disfraz de poliéster No puedes engañarme, Gasparín Sé más de ti que tú mismo ¿Cat? ¿Recuerdas tu caricatura de 1958? ¿Sinfonía del terror? En ella eras hipnotizado por Beethoven Bebé con su metrónomo ¡Genial! Metrónomo 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 ¡Ay, quiero a mi mamá! Los superhéroes no lloran, hombre sombra ¡Ay, soy el hombre secreto! Y tienes razón ¡A un lado, mujer! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Hasta se siente frío! ¡Ay, Gasparín es un fantasma de verdad! Los superhéroes tampoco se... ¡Despoyan! ¡Lo logré! He incluido en mi colección lo máximo que puede haber de Gasparín ¡El propio Gasparín! ¡Tenemos que entrar de nuevo! ¡Olvídalo! Ese hombre está loco y tu amigo es un fantasma Un verdadero fantasma Oye, creí que quería ser superhéroe ¿Esta es tu oportunidad? ¡Ya no! Me divierto suficiente con las tiras cómicas Me voy con mi mamá Vaya héroe que resultó ser Bueno, esto parece un trabajo para... ¡Cabeza de bolsa de papel! Siempre se alegra al verte llegar ¿Sí? ¿Dónde? Ahí Tonto ¡Siete! Eso significa que gané Se acabó el juego Más vale que lo dejes ir Y deberías mudarte del ático de la casa de tu mamá Pero ese es otro asunto No permitiré que me prives del sueño de mi niñez ¡Acéptalo! No hay nada que puedas hacer Soy mucho más grande que tú ¡Ah, sí! ¡Pero ella tiene amigos! ¡Amigos poderosos! ¿Y qué vas a hacer? ¿Desmayarte otra vez, hombre chillón? ¡Ay, soy hombre secreto! Y sí, tuve miedo Pero luego recordé el juramento del superhéroe Arrancar de raíz a los malhechares Donde quiera que estén ¡Ay, mi colección! ¡Oh! ¡Está arruinada! ¡Ay, mi vida se acabó! Gasparín, por favor Tienes que salir de este trance ¡Debemos irnos de aquí! ¡Vaya, cielos! Eso fue peor que un partido profesional de bolos ¿Qué sucede aquí? ¡Fuera de aquí o conocerán mi ira! ¡Fuera de aquí o conocerán mi ira! ¡Caracoles! No conocía mi propia fuerza ¡Rápido, vámonos de aquí! ¡Por favor! Gasparín, no me dejes Eres, eres lo único que me importa en la vida Nunca creí que tendría que decir esto Pero, vive tu vida Eras mejor en las caricaturas No hay nada que agradecer Soy el hombre secreto Y arranco de raíz el mal Donde quiero que esté Adiós ¡El hombre secreto! Nunca supimos su verdadero nombre Oh, ya sé quién es Es el único sobre la tierra aún más extraño que tú Algo para testar Algo para testar Melón podrido y mayonesa rancia Tal como lo hacía mi mamá Más te vale que sirve este estofado apestoso No te preocupes Mi olla hediondera hará de Stinky el fantasma más apestoso del mundo Necesitamos que Stinky sea nuestra fuerza apestosa Y si esto no funciona La vas a pasar muy mal Sí, sería terrible Tiene que oler mal Espero que mañana haya carreras de tontos Porque tú vas a ser el campeón ¡Oh, pescado podrido! ¡Me encanta! ¡No! ¡Es el ingrediente secreto! ¡Pero quiero probarlo! ¡El ingrediente secreto! ¡No, es mío! ¡Es el ingrediente secreto! ¡No, es mío! Juegos artificiales y luces de colores Sí, ¿no tienes malvapiscos? Ojalá ¿Qué haría tanto ruido? Gasparín, ¿qué es eso? Discúlpame ¡Oye! Apestas bien, enano Oye, no te conocía ese olor Un consejo, Gasparín Un olor apestoso Se esparce así Fíjate bien en mí Stinky, ¿dónde está tu hediondés? Gasparín lo tiene ¡Tienes mi olor! ¡Regrésamelo! Llévatelo No, yo no quiero sentir esto Ya no hay alternativa Ya no hay alternativa Gasparín será nuestro Stinky No, no me reemplacen No, hay muchas otras cosas que puedo hacer Puedo ser temible por... ¿Sernoso? Sí, Sernoso Fíjense Sernoso Ya basta Estás perdiendo tu tiempo Necesitamos un apestoso Gasparín es el nuevo apestoso No quiero apestar en el espectratlón Ni modo Eres del equipo Te mandaremos un apestoso a postal Lo siento, Stinky ¿Quién los necesita? ¡Pues yo! ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué? Estoy haciendo todo un numerito, ¿verdad? Sí ¿Y qué? Yo quiero tener miedo ¿Dónde es? Bienvenidos espíritus y fantasmas Al espectratlón anual número 600 El primer evento de la noche Es la competencia cara a cara Entre los rumanos de color rojo Y el trío fantasmal Que no usa ningún color Mira, esos dos usan el mismo cerebro Uy, sí Mira cómo tiemblo, granulón Oye, nos están ganando, Cabeza de Foco Estás aquí para ayudarnos Te lo dije No quiero competir ¿Ah, sí? Pues te guste o no Nos vas a ayudar apestando Eso es, Bebe ¿Listo? No, a nosotros, no A ellos No apunté bien Uy, parece que el trío fantasmal Cayó por su propio eructo Está agradable el clima Sí, sí Este Está muy agradable Es verdad Oye, ¿quieres contar mis dientes? Suficiente Ya sé Hay que ver cómo vuelves a ser apestoso Es que ya probé de todo, Kate Búscame abajo en el laboratorio En cinco minutos Oigan, creo que me están haciendo como un pañal desechable usado Estamos perdidos Y por eso Voy a tirar La toalla Pero si nunca se dan por vencidos Pero ahora sí Si me dientes, estamos perdidos Este es el día más humillante de toda mi fantasmal vida Perdónenme No sabía que esto era tan importante Es hora De nuestra retirada Se acabaron nuestros días de gloria Esperen Escuchen No me gusta apestar Pero sé lo que es trabajar en equipo Esta Será nuestra hora más apestosa Vamos a salir a ganar por Eriondez Así se habla, cabeza de fango Espíritu de lucha Esta creación te convertirá en el fantasma más apestoso del espectratlón Oh, apestar Se ha dicho Chuleta podrida Arena de gatos Pañales sucios El payaso maloliente Hola ¿Quién quiere que le haga un animal por un globo? Cállate payaso, tenemos prisa Leche agria Sí Jalea de mosca Huevo podrido Al fin Está lista mi creación El más maloliente Apestoso Y el tiondo atomizador Para causar el peor aliento Con este atomizador Serás el fantasma más apestoso del mundo Ya nunca podré olvidar esto El apestoso vuelve la carga Oye ¿Me puedes dar mis calcetines ahora? Eductadores, prepárense para el eructo de los 100 metros Eso es, cabeza de bombilla Acuérdate de aguantar el eructo amestoso No los voy a defraudar No los voy a defraudar Al fin creció nuestro pequeño sobrino Creí que no iba a alcanzar Quítate Gasparín No me quito Terminaré la competencia No mientras tenga mi atomizador de aliento Es mi competencia No, ya no lo es, tonto Ya no lo es ¡Eductadores, fuera! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí traigo malvaviscos Los ganadores que rompen el récord mundial son Sticky y Gasparín Gracias ¡Yo! Mira, Sticky recobró su mal olor ¡Así es! ¡Soy el más maloliente del pueblo! ¡Soy el número uno! ¿Y tú qué dices, Gasparín? ¿Cómo te... Parece que ya tengo mi olor Y yo tengo el atomizador cuando quiera ¿Y yo qué tengo? Nadie me dio nada Yo te voy a dar algo ¿Por qué abriré la bocota? La abeja que espanta Cuando el primer fantasma primitivo salió de su cueva Todos los fantasmas han practicado el arte de la espectrología Dirigidos por el padre de la espectrología moderna El profesor Albert Frankenstein El que desee espantar Debe lograr descubrir los temores ocultos De aquel a quien desee espantar Verán Asustar solo es relativo ¡A vuelo gruñidos! El caso es que ahora cada uno de ustedes Apariciones adolescentes Debe proponerse lograr asustar hasta la médula ¡Ya basta! Espero que todos le hayan puesto atención a la película ¡Qué, qué, qué! ¡Sí, señorita Banshee! ¡Sí, señorita Banshee! ¡Perfecto! Como saben, la abeja que espanta del año será mañana Señorita Banshee ¿Sí, Spooky? Señorita Banshee Me preguntaba si puedo explicarles esto Para que usted pueda descansar un poco Gracias, Spooky Como ya saben, tontos Y saben que son tontos El que más asuste Gana la abeja que espanta Pero más vale que lo olviden Porque yo voy a ganarla ¿Ganar qué? La abeja que espanta ¿Y aguijonea? ¿Qué aguijonea? La abeja Porque soy elérgica a las abejas Si me pica se me hincha el cuerpo ¡Basta! ¿Pueden morirse? Digo, ¿pueden irse? Por cierto, señorita Banshee ¿Puedo hacerle notar amablemente Que insistió demasiado en el tema De hacer temblar hoy? Gracias, Spooky Ahora... ¡Nalgo! Ese Spooky me eriza la piel Es imposible Lo sé, lo sé Yo no tengo piel No, no es eso Es imposible pedirle peras al Olmo Poyle ¿Qué cosas cruzan por esa cabecita tuya? No muchas Oye, Poyle ¿Qué haces saliendo con un perdedor? ¿No me pediste que fuéramos novios? No conmigo, Boba con Gasparín ¿Qué pasa con él? Oye, Spooky No estaría tan seguro de ganar la abeja que espanta este año ¿Ah, sí? ¿Y por qué no? Tengo unos cuantos actos bajo la manga Eso es imposible Lo sé No puedes pedirle peras al Olmo No Es imposible porque tú no tienes mangas ¿Puedo? Ah, bueno ¿Te sientas mejor? Mucho Oye, Gasparín ¿Quieres hacer una apuesta sobre quién ganará la abeja que espanta? Acepto El ganador colgará al perdedor de un cancho Trato No es un noticiario Aún no quieres aceptarlo Necesitas digerir el hecho de ser un fantasma Ya lo sé Pero es difícil cuando tus admiradores juran haberte visto en alguna parte ¡Doctor Harry! ¡Doctor Harry! Necesito su ayuda Gasparín, estoy en sesión No hay problema Debo ir con Lisa Marie ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pensando? Necesito pensar en un acto macabro para ganar la abeja que espanta en la escuela ¿Para qué deseas ganar? Para ser mejor que Spooky ¿Y qué tratas de probar con eso? Que soy mejor que Spooky ¿Y qué definirás con ello si lo logras? Que soy mejor que Spooky Ahora sí tiene sentido Lo que quieres decirme en general es que quieres ser mejor que Spooky Cierto ¿Y deseas mi ayuda? Sí ¿Qué te parece esto? ¿Para qué me preocupo? Es fácil, cabeza de bombilla Para ganar la abeja solo tienes que asustar Como el tío Strach Ese no es mi estilo Aprende de mí, ingenuo Debes lograr que apesten No creo que pueda comer tanto queso descompuesto Ya sé qué debes hacer Debes ser yo Debes ser yo Hey, nene Debes ser yo Es feo ser yo Darán de gritos si te ven gordito Debes ser yo Debes ser yo No digas bobadas, gordinflón El cabezón debe imitarme No creo Debes ser como yo Más bien como yo Debes ser yo Debes ser como yo Debes ser como yo No, no, no Estás equivocado Debes ser como yo ¿Para qué me preocupo? Debes ser como yo Debes ser como yo Ah, ¿así? Ah, me fascina tu nariz Es como una aceituna negra Ay, látala, Paul Si tú lo dices Mi nariz no viene al caso Pero tus pecas también me gustan ¿Quieres dejar mi rostro en paz? ¿En paz? Ah, sí Hoy, el caso es que nos divertiremos Viendo a Gasparín Tratar de lograr un acto de terror Ya entiendo Eso creo No sé por qué lo dudo Soy la camisa encantada Tal vez si fueras de poliéster o algo Pero el algodón no da miedo Es mejor de lo que imaginé Esto es peor de lo que yo imaginé Oye, Paul ¿Qué te imaginaste? Un gran monstruo Un mal peinado No recuerdo qué El espectro en el trigo Soy Holden Cothill Y todos son tan falsos Que me enferman Esto no asusta Es cierto Tal vez si salieras de una novela De Jackie Collins Sus labios estaban húmedos Al dirigirse al estudio Enferma Pero no asusta Enfréntalo, Gasparín No puedes asustar Eres... ¿Amistoso? Bueno Pues sí Te mostraré Vamos, Gasparín Acéptalo No me asustarás Claro que sí Ríndete, Gasparín Hola ¿Eres mi amiga? Soy Gasparín Cielos, Spooky Tal vez Gasparín Si sepa lo que hace ¿No puedes por una vez Cerrar la boca, eh? Claro que puedo Sé que Gasparín Tratará de asustar A sus lugares Gracias Tenemos la fortuna De que en la abeja Que espanta Este año El juez será Un distinguido espectrólogo Y por cierto Muy guapo El profesor Albert Frankenstein Acabemos con esto Debo asustar A un cartero Dentro de 15 minutos Ash Deberías estar vivo Eres bobo ¿Qué eres, un flacucho? Vete de aquí ¡Silencio! ¡Silencio! Apestas Siguiente Apuesto a que Gasparín Será como yo Deprisa ¿Quién sigue? Yo No, yo ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Largo de aquí! Ahora llegamos Con los tres finalistas ¡Envíen al perdedor! Es mi acto de susto Por Spooky Hola Soy Gasparín ¿Quieres ser mi amigo? ¡Qué horroroso! ¡Buen trabajo! Gracias Ya basta Era mi acto Y trabajé mucho para lograrlo Y Spooky me lo robó Estoy muy enfadado ¡No lo soportaré más! No Buen trabajo Personal Vengativo Y feo Me impresionas La última concursante ¿Cómo me veo? Muy fea Hola, profesor ¿Cómo está Merian? Este es mi acto ¡Ay! ¡Rayos! Olvidé pedir un deseo ¿Tú, jovencita? ¿Acaso conoces mis estudios? ¡Ajá! El que desee espantar Debe lograr descubrir Los temores ocultos De aquel a quien desea espantar ¡Ah! ¡Tenemos a la ganadora! ¡Tú ganaste, chiquilla! ¡No, no! ¡Soy Poil! ¿El cupo para dos? Spooky y Poil conocen a los monstruos ¡Uy, uy, uy! ¡Anuncios para asustar! ¿Por qué quieres un trabajo de medio tiempo? Porque quiero hacer algo de mí mismo Por eso Yo podría hacer algo contigo ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ya, 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 ya! ¡Por favor, ay, ya! ¡Oh! ¡Ay, ya basta! ¡Por favor! Hablo de lograr asustar tanto Que impresiona toda la crema innata De la comunidad fantasmal Te sugiero que busques en los anuncios ¡Ay! Es lo que estoy haciendo ¡Ja, ja, ja! Oye, mira esto Se busca a fantasma que asuste Buscan una criatura aterradora Impresionante Que genere el temor en el corazón De todas las víctimas ¿Buscan un abogado? ¡Uy! ¡Ay, no! A mí Ese trabajo tiene mi nombre por todos lados Más vale que vayas rápido Antes de que alguien lo borre Oye, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Tiendo caricaturas Esta es la clase de sustos que me gustan Cálidos Hogareños Pero aterradores Ahora, llegar a tocar ¿Quién es? ¿Qué? No, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién es? ¿Quién quieres saber? ¿Quién? Sí, ¿quién? ¡Viva! ¡Hurra! ¿Qué estás haciendo? ¿Ya entendiste? Y me emocioné ¿Por qué dijiste quién es? Así se juega Si dicen toc toc, dices quién es Así digo toc toc ¿Quién es? La vieja Inés La vieja Inés Ustedes pueden cambiar el canal Yo estoy atorado aquí Me pregunto dónde están todos Tal vez les avisaron de tus chistes tontos de toc toc Busquémoslos Ahora, tú por el camino largo y yo por el corto Y llegaré a Escocia antes que tú ¡Ay, basta! Me estás matando con todas esas bromas A él no le agradan mis bromas Ahora, debemos encontrar a quien me contratará para este trabajo ¡Vamos! Oye, ¿dónde está el interruptor? ¡Vaya! Alguien ganará en la feria científica Oigan, ¿qué es esto? Está vivo ¡Está vivo! ¡Está vivo! Claro que eso no me asusta No me asusta ni un poquito ¡Oh, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh, genial! ¡Mímica! ¡Ay, un monstruo! Podría adivinarlo. Allá arriba hay un monstruo. ¿No lo ves? Solo veo una vasija de vidrio de opalina al estilo arte nuevo que parece ser obra del aclamado diseñador Frederick Carter. ¿Acaso no lo entiendes? Te estoy diciendo que había un monstruo aquí. Has trabajado mucho. Tómate un descanso. Tú ve abajo. ¡No hay nada que te asuste! Nada que me asuste. ¡Te amo, viejo! ¡Ay! No tengo cerveza de raíz, Johnny. ¡Ya cálmate! Este lugar me da miedo. ¡Oh, oh! ¡Bua! Un roedor con alas. Ahora quédate aquí hasta que encuentre una jaula o algo. Eres bienvenido. ¡Ay! ¿Qué haces con mi sombrero? Bueno, amiguito... ¡Bam-bam-bam-bam-pino! ¡Auxilio! ¡Ay! Detesto que esto pase. ¡Ay! ¿Pero a qué le temo? No tengo sangre para que me la chupe... ¡Aguarda! ¡Vuelve! ¡Ay! ¡No debes temer! ¡No miraré! ¡No miraré! ¡Poli, ¿dónde estás? ¡Bam-bam-bam-bam-bam! ¿Y ahora qué? Ba-ba-ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! ¡Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! ¿Qué? ¿Por qué te cubres la boca? ¿Qué vas a estornudar? Toma un pañuelo. ¡Ay! ¡No lo necesito! ¡Es que acabo de ver un vampiro por allá! Te tomaría la temperatura si tuvieras, pero creo que deliras Pero allí estaba hace un momento Sí, y los republicanos me dijeron que votarían dentro del plazo Debemos ir a casa No, quiero asustar en este castillo, debo averiguar quién manda Espera aquí Ah, aquí estabas, estoy buscándote No, no quieres hablar conmigo Sí, quiero, quiero el trabajo para asustar aquí No, no, no Ah, entiendo, le temes a los fantasmas, ¿eh? ¿No sería genial asustar en tu castillo? Ahora mírame a la luz de la luna Oye, no soy tan feo Pero tú sí, auxilio Ay, cuidado, soy muy sensible a eso Polly, ¿dónde estás? Al menos no me toparé como monstruos aquí Es un barrio muy tranquilo Me pregunto dónde guardan las toallas Detesto esta clase de música Vaya, se robaron las toallas de un viejo motel Lo lamento, pero temo que te está secando conmigo ¡Apsilio! ¡Polly! ¡Voy! Vamos, tenemos que salir de aquí ¡Hola! ¡Voy! ¡Voy! ¡Santo cielo! Siempre se me atora esto Lamento haberte asustado Traté de decirte que eres el único que vino por el anuncio El trabajo es tuyo Eso sí quieres Queremos que asustes mientras nosotros no estamos ¡Ah, vaya! ¿Y a dónde van? ¡A Egipto! A ver a su madre ¿Qué dices, viejo? ¡Claro! ¡Claro que asustaré con gusto! ¡Maravilloso! Para celebrarlo, aterremos a alguien ¡Genial! ¿A quién aterraremos? Amigos Porque son mis amigos ¡No pasa con más de lo que puedo! ¡Nos veremos! ¡Y feliz día de brujas para todos! ¡A ver a su madre! ¡Ay! ¡Al fin a salvo! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ...13 formas de asustar a un humano ¿Qué significa esto? ¡Cartas de admiradores! ¿Responderemos a todas esas cartas, Doc? Es mucho trabajo. ¡Calmado, venado, doctor Bolsa de Huesos! ¡Considerando el hecho de que todos quieren saber lo mismo! ¿Qué es la sopa de cola de buey? ¡No, cabeza de alcornoque gigante! Jack Melmo, Fred Comskins y Patty P. Todos quieren saber cómo se puede asustar. ¡Yupi! ¡Yahú! Con razón. ¡Ajá! Solo les daré su espacio. Los dejaré estar en el momento actual. Responderán sus cartas a su modo. ¡No se aleje, doctor! ¡Lo necesitaremos! Solo eso temía. ¡Harvey, no temas! ¡Aún! The problem is how to terrify successfully. Scaring is easy. You don't need a Ph.D. We'd like to help improve your hauntability. With our 13 Ways to Scare a Fleshy. 13 Ways to Scare a Fleshy. You just puff out your fat, fat. Make a big smell now. Stretch out your limbs, Jim. And don't be friendly. Elephant ball, Paul. Bulge out of a wall, Saul. Scream like Miss Benchie, baby. And don't be friendly. You just make the room shake, Jake. Unscrew your head, Fred. Creep in the dark, Mark. And don't be friendly. Hide and go bobo. Just wear a bad hairdo. That's gonna be scary. Don't be friendly. Fiesta de noche de brujas. Prepárense para asistarse. Entrada a cinco dólares, dos sodas mínimo. Lo siento, Kitty Gato. No estás invitada. No, señora. Creo que no. No. Oye, mi fiesta es para los que saben la clave. Llámame al celular si consigues mi número. O por correo electrónico. Cariño, adiós. A ver. ¿Qué? Se te ve la raíz. Ouch. Qué indiscreta. No. Atención, estudiantes. Todos están invitados a la más horrenda fiesta de noche de brujas dada por... Cualquiera excepto yo. Kate Harvey. Eso es. Una fiesta horrorosa en la casa más tenebrosa del pueblo. Apareció garantizada de un fantasma en vivo muerto real. Gasparín. Gasparín. ¡Qué doble! Escuchen, escuchen, por favor. Ya estaban comprometidos con la fiesta de Amber. Deben ir. Apuesto que las uvas sin cáscara que simulan ojos serán tan tenebrosas como los verdaderos fantasmas. ¿Verdad? ¿Verdad, Amber? ¿Verdad, Amber? Yo, ah, ah, ah... Juro por el poder que me confiere mi ídolo, Alicia Silverstone, que tendré la mejor fiesta. ¡No! Aplauso de cortesía. Pero no estamos de acuerdo. Una fiesta con un fantasma verdadero será genial. Sí, de acuerdo. ¡Cariños! Adiosito. Bien. Tú me metiste en esto. Ahora debes cumplirlo. No hay problema. Asusto. Mira. Linda nariz, ¿eh? Es nueva. Vamos por tus tíos. Bien, cuenta. Veo tus cartas y apuesto un cuarto de plasma. ¿Cómo van las cosas contigo? Me voy. Lo lamento. Es que ustedes me asustaron. ¿Asustaron? ¿Para qué? Para mi fiesta. Esos chicos dulces e inocentes estarían atornados con ustedes. Es emocionante. ¿Me intrigas? Es la época de oro de acuario. ¿Y por qué hablas así, saco de piel? Huelo a gato encerrado y apestado. Y además, ¿cuándo es tu supuesta fiesta? Hoy, día de brujas. Nos fascinaría ayudarte con tu hermosa fiesta. Tu velada. Pero... Pero no podemos. Es noche de brujas y está prohibida. Todos esos niñitos disfrazados de fantasmas arruinan nuestra reputación. Los detestamos. Aunque quisiéramos, no podemos asustar el noche de brujas. No nos permite trabajar el sindicato de espectros. Pero los monstruos sí pueden asistar, ¿no? Fue una buena broma, Frankie. No, mi pequeño globo de sangre aperitivo. No podemos. El local 1313 de monstruos es una filial de mi sindicato. Me parece que tendré que asustar por ustedes. Tranquila, sabanita percundida. También estás en el sindicato. Ay, sí. Lo olvidé. Oh, ¿lo olvidaste? ¿Lo olvidaste? ¡Qué clase de fantasma inútil eres! ¡Nunca haces nada bien! Siempre todo lo hacemos bien. Muy bien. Y creemos que es hora de que te marches. Creemos que debes ir a casa de Kate esta noche. Irán todos los demás. A ver lo real. El fantasma de verdad. Sí, iremos a casa de Kate. Esta noche, iremos ahora a probarle a todos que es una farsa. Luego, llegarán arrastrándose a mí. ¡A mí! ¡A mí! Lucha de gatos. ¡Meow! ¡Genial! Y si acaso alguno de ellos se atreve a tocarla, sentirá que son globos oculares. ¡Oh! Sí, claro. No se imaginarán que son uvas. Desearía ayudarte. Desearía que no me hubieras metido en esto. ¿Quién es? La fiesta no será en horas. ¡Es Amber! ¡Ya te vimos, Kate! ¡Déjanos entrar! ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? La habitación que preparaste asusta mucho. Ponte tu disfraz. Es el peor día del resto de mis días. Me haré invisible y abriré la puerta. ¡Confía en mí! Como Custer le dijo a sus tropas. Podría mudarme a otra ciudad. Tal vez a otro país. Otro planeta estaría bien. Buenas noches. Lindo cabello para un caballo. Más vale que sea bueno, Kate. Traje mi teléfono para llamar a todos respecto a tu fantasma real. ¡Oh, no! Por favor, por aquí. Soy el espectro de la mansión Whipstuff. Dejen que todos los que me temen tiemblen. No podrías asustar ni a un diminuto conejito. Por favor, Kate. Vamos, chicas. Hagamos llamadas. Daremos nuestra fiesta. ¡Aguarden! ¡Puedo explicarles! Ni los sueños, Harvey. Estás arruinada. Si es un fantasma real, lo atravesaré. Si es un amigo de Kate con una sabana, lo sabrán. ¡Fantasma! Esto me hace sentir bien y tranquila por dentro. ¿Qué diablos está pasando? Gasparín está asustando a todo el mundo. ¡No puede hacerlo! ¿Qué tan bajo puedes llegar, muchacho? Rompiste las reglas. ¡Allá va tu seguro de vida! Solo me quedé ahí parado. Chicas, estamos bien. Solo fue un episodio de histeria masiva inducida por una extrema ketofobia. Lo sabía. ¿También yo? También yo. Fantasmas reales. Vaya broma. ¿Ah, sí? ¿Quién va a decir? ¡Apastograma! Debo descansar un momento. Quédense el tiempo que quieran para siempre. ¡Esto sí es bailar! Oye, ¿podemos salir por la ventana con esta sabana raída? Buenas noches. ¡No es gracioso, Kate! Soy un bandido. ¡Apastograma! ¿Prefieren bats de béisbol? Me fascinan los finales felices. ¿Y a ustedes? Hola, caballeros. Engarroquen se me hay. No, es Jimmy y Jofi. Así es, amigos. Soy el presidente del sindicato de monstruos. Están arrestados por infringir las reglas. ¿Y saben lo que eso significa? Así es. Trece horas consecutivas de corretear sin descanso. Se lo han ganado. Fue lo que más me asustó de todo el episodio. ¡Ya nos vamos! ¡Adiósito! La leyenda de Barba Blanca. Olvidé algo, pero ¿qué habrá sido? A mí. No, algo importante. Chealos, gracias. Lo siento, Gasparín. Es que sé que estoy olvidando algo. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo que estoy cansado de que me ignoren. Ah, bien. Ben, exprésate. Generalmente escribo lo importante. Lo que trato de decir es que no me respeta el trío. ¿Sabe a qué me refiero? Debes ganarte el respeto. Es difícil de ganar. Convertirte en algo que el trío pueda respetar. ¿Cómo el presidente? Whitewater, yo no sé nada sobre los rápidos. No, no. El trío no respeta nada vagamente típico. ¿Respetan? ¿A los vaqueros? Tal vez sea una cita con el dentista. Claro. Antes era amigable. Pero ya no lo seré más. Eso no. Tal vez sea... ¿Un pirata? ¿Eh? ¡Eso es! ¿Ser pirata era que me respeten mis tíos? ¡No! Olvidé que venía un pirata. ¡Viene Barba Blanca! ¡Adiós! Quiero disculparme por la falta de lógica. Desearía saber qué es lo que piensan los de este programa. Está bien. No es mi culpa. ¿Qué importa? ¿Para qué pregunté? Disculpa. Pero el doctor Bolsa de Huesos acaba de salir gritando Barba Blanca. Sí. ¿Me perdí de algo? ¡Siempre! Barba Blanca es el espectro más aterrador que haya asustado de los ocho mares. ¿Querrás decir siete mares? Más bien ocho lunares. Según la leyenda, el fantasma de Barba Blanca ha viajado por el mundo por siglos. Se alimenta de la carne humana y devora todos los fantasmas que encuentra. Aparece una vez cada cien años allá en los agantilados de roca dura. Pedro, Vilma y los niños estarán con él. No son los pica piedra, globo de cantolla. En resumen, Barba Blanca viene para alimentarse. A menos que quieras ser un fantasma asustado, te sugiero que escapes. ¡Aguarden! ¿Qué? ¿Respetarían a un fantasma que desenfrentara al pirata Barba Blanca? ¡Sí! ¿Pero quién sería tan tonto para hacerlo? ¡Yo! ¡Estás loco! ¡Estás delirando! Esta es la pijama de Kate. ¡Dámela! Antes de que termine el episodio, enviaré a volar a Barba Blanca. Será tu funeral. De nuevo. Y como en los cuentos de hadas, dejaré un rastro de migajas para que puedas alcanzarnos con tu rabo entre las piernas. ¡Nos vemos! ¡Cuidado, Barba Blanca! ¡Allá va Gasparín! Roca Dura, aquí está. El barco de Barba Blanca estará a la vuelta. Vamos Gasparín, puedes hacerlo. Ha soportado todas las películas de Freddy, no temas. ¡Piratas! No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. ¡Sí tengo miedo! Esto del respeto se acabó. Me voy. ¡Gasparín nos siguió nuestra ruta de migajas! Tal vez se fue a ver a Barba Blanca. Estás un poco falto de sesos, ¿no es así? Gasparín se vuelve loco por lograr un truco para que lo respetemos. ¡Haré que se vaya de aquí! ¡Bien, ya basta, cabeza de bombilla! ¡Deja de hacer tonterías tratando de impresionarnos! ¡No está en la casa! Chicos, tengo mal presentimiento. ¡Ya basta de eso! ¡Estás asustándome! ¡Ay, no funcionó bien! Cuando las personas gritan, me da diarrea. ¡Ay, qué ganas tengo! ¡Me gana, me gana! ¡No, yo mejor me voy! ¡No lo creo así! ¡Sí, créelo! ¡Y no te rías de mí! Lo siento, no me río de ti. Me río de mis tíos porque te tenían miedo. ¡Ay, por desgracia! La mayoría me tiene miedo. ¿Por qué por desgracia? El temor genera soledad. ¡Ay, que solo estoy! Jamás he deseado que me tengan miedo, Gasparín. ¿Qué es lo que más deseas? Pues, mi hogar. ¿Hogar? Sí, sí. Todo comenzó hace tiempo. Verás, iba camino a casa después de una convención de bastones viejos. Cuando di un giro equivocado en el mar de Tapan y terminé asustando a un grupo de tripulantes. Se quedaron sin pantalones. ¡Ay, qué horror! Fue un momento de incomprensión. De hecho, me sentí muy mal por asustarlos. Es decir... Sí, Barba Blanca es un fantasma amistoso. ¡Ay, me siento tan miserable! Oye, ¿y por qué no te fuiste a casa después de eso? Pues, fíjate, Gasparín. Las leyendas corren rápido. Más que las malas noticias el sábado. Yo no quería defraudar a los que creían en mi leyenda y seguí con la charada. ¡Qué triste! ¡Lo sé! ¡Rayos y centellas tiene al Cabeza de Bombilla a su lado! ¡Pobre Gasparín! ¡Pobre Cabeza de Bombilla! ¡Emparedado de niño pobre! ¡Debemos rescatar a Gasparín! ¿Por qué? ¿Por qué lo dice en el libreto? ¡Atención, tripulación! ¡Saquen los petardos! ¡Preparen todo! ¡Y manos a la obra! ¡Tran los armas! ¡Es hora de salvar a Gasparín! ¡El maravilloso Gasparín de Oz! ¡Gran bote! ¿Estás mejor? ¡Claro, claro! ¿Qué es eso? ¡Son mis tíos! Volvamos a la charada. ¡No, aguarda! Sé que podemos hacer para lograr lo que deseamos. Mira, haremos esto. No te entiendo. ¡Enguardia! ¡Ajá! ¡Ve a casa! ¡Y ya no invadas estas aguas! Sí, señor, sí, señor. Gracias. Y si vuelves por aquí, te voy a rebanar como una patata. Gracias, amigo. De nada. ¡Ya vete! ¡No, ya, ya! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Pues, digamos que es un secreto entre amigos. ¡Huevos vamos a tener! ¡Tú los tienes que traer! ¡Pato si no trae el pan! ¡No lamentarás! ¡Rápido, Gasparín! ¡Darme los pancakes o darme la vida! Bueno, supongo que eso nos deja los pancakes. ¡Pancakes! 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 Buenos días, amigos. ¿Por qué estás tan contento, abuelito? Sí, no eres usualmente una persona alegre. Pero yo soy... Hoy celebro el 40 aniversario de mi nacimiento. ¡Ay, cuarenta! ¡Así es! Te la pases muy contento. ¡Un cumpleaños feliz! Tu piel se arruga y tus piernas rechinan. ¡Y ya oyes bien! ¡Feliz cumpleaños, ansiosnita! ¡Fantasmas serás también! ¡Oh, vamos, chicos! ¡Cuarenta años no es mucho! ¡Hueles como si empezaras a pudrirte! ¡Caramba, qué dediquen a lasaña! ¡Ay, creo que estoy perdiendo el apetito! ¡No es lo único que estás perdiendo! ¡Podría aterrizar un helicóptero en tu cabeza, calvita! ¡Yo no estoy calvo! ¡Mira esas patas de gallo! ¡Ay, me estoy arrugando! Sí, pero pronto desaparecerán. Cuando seas fantasma no tendrás piel. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es lo que comes, papá? Tal vez esté deprimido por la desforestación en su cabeza. Tal vez divaga sobre el hoy en la capa de ozono. Tal vez lucha contra el dolor de abandonar su juventud. Fatsu tiene razón. ¿Hay nuevos escritores? Estoy muy viejo y empezará a crecerme cabello en las orejas. Tranquilo, Doc. Hoy es el primer día del resto de su vida. No es viejo, es sabio. La segunda mitad de la vida es la mejor mitad. ¡Tienes razón! ¡Hay nuevos escritores! Este es mi segundo acto y saldré a recibir una oración de pie. ¡Excelente avena! Y listos en una hora. ¿Y aquí hay nueva imagen? ¡Cambiaremos la imagen! ¡Tenaremos un nuevo yo, un nuevo tú y un nuevo ño! ¿Qué le parece? ¿Dónde firmo? ¡Oh, sí, por supuesto! ¡Quedaré presente! ¿Qué opinas? ¡Cambiaremos! ¡Tenaremos un 60! Genial, ¿no? ¡Sí, gracias! Doctor Harvey, necesito hablarle. ¡Ay, lo siento! No sabía que el doctor estuviera en sesión. Yo soy el hombre. ¿Qué hombre? El doctor Harvey, hombre. Mis tíos le hicieron esto, ¿verdad? Tendré que hablar con ellos. ¡Lo haré! ¡Lo haré! Oye, eres irritable. Eso busco en un gato. ¿Me llamaste? No. Ah. Oye, ¿qué es lo que quieres decirme? Leí en algún lado de cómo el universo se está expandiendo y algún día explotará. Y bueno, estoy preocupado. Muy grueso para mí, amigo. ¿Qué tratas de hacer? ¿Sacarme algunas arrogas? No me dirá que no hay de qué preocuparse. No ahora. Tengo que buscar mi crema de colágeno. ¿Qué le sucede? Comida sana, frutas, vegetales y cosas naturales. Licuadas. ¡Lo siento, Doc! Odio verlo tan azul. No te preocupes, gato. ¿Llamaste? No. ¿Qué? ¿Estoy oyendo cosas? Pero miren la hermosa barba del doctor. O debo decir, doctor, me siento mal. Eso te hace ver particularmente estúpido el día de hoy. ¿Qué nuevos fracasos hay, doctor? Apestan. Si querías una nueva imagen, debiste probar esta, viejito. ¿Qué pasa? ¿Esto no te asustó? Bueno, el miedo causa estrés y el estrés saca canas. Y no quiero que eso suceda. Agarran la onda, gatos. ¿Y ahora qué? Nada. Soy yo. El doctor ha cambiado. Papá, papá, ¿dónde estás? Estoy aquí afuera. ¿Qué haces con la bata de baño? ¿Y qué estás haciendo? Tai Chi. Te mantiene joven y muy balanceado. ¡Oh! Y dicen que la generación X está perdida. Ajá. En fin, escucha. Amber tendrá una fiesta y todos están invitados, menos yo. No es que me guste a Amber, pero ¿qué dirán de mí en la escuela? Es humillante. Entonces, no vayas. ¿Qué dijiste? ¿No ir a la escuela? ¡Sí, renuncia! Toma dinero, Kate, ve y encuéntrate a ti misma en Europa. Sigue tu vida. Acuérdate, eres joven solo una vez. Y recuerda, el Tai Chi es un deporte peligroso. ¿Qué tiene de bueno vivir en un lugar donde no hay nadie a quien asustar? ¿De qué sirve apestar si a nadie le importa su olor? ¿Creen que necesitaré bronceador? ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Nos vamos? Vamos a asustar a los hermanos del Blues. No sabía que el Blues tuviera hermanos. Nos veremos después, hombres. ¿Los dejarás ir a espantar a alguien más? Aún no están jurados. ¿No te importa? Ella es buena. Si alguien te importa, déjalo libre. Entonces supongo que no te importará que me vaya con ellos. Vámonos de aquí. ¡Venga, doctor! Parece que extrañamos al viejo usted. El viejo yo, ¿eh? No al viejo tú. El verdadero tú. Está bien, hija. Tú ganas. Es bueno cenarte de regreso, papi. Las críticas se encuerdan. Este episodio fue un éxito. Jim Shalom dice... Fue agradable, tentador y nada tedioso. Roger Givert dice... Rey tanto como una hiena hambrienta. Gasparín dice... Nunca vi algo tan patético para terminar una caricatura. La invasión de fantasmas extraterrestres. Buen tiro, Kat. No fue fuerte, pero... Tuvo el valor de tu compromiso. Como sea. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No lo tengo. Vaya, a veces es difícil vivir con humanos. ¡Tarán! Oye, ¿cómo te atreves a jugar platillos con estos humanos en vez de hacernos nuestra comida? ¿Por qué no se la hacen ustedes, cabezas de alcor? ¿No qué es? Porque ese siempre ha sido su deber. Y nunca ha sido el nuestro. Y no queremos... Ni, ni, ni... Nada más. Ay, la estupidez me da dolor cerebral. ¿Sabías, gordo? Aguarden. No les haría daño un poco de seguridad personal para dejar de usar a Gasparín como muleta. Cielos. Creo que el doctor tiene razón. Tal vez debamos dejar jugar a Gasparín con nosotras. Buena idea, Sting. ¡Y Facha! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Ah! Perdón. Oye, el señor Cabezadura por fin habló con razón. Sí, pero es irracional. Busquemos al cabeza de bombilla. No me siento bien. Tal vez tenga un problema de oído interno. Ay, no. Aguarden. Si yo no tengo oídos. Perdón por mi diálogo estereotipado, pero... ¿Qué rayos es eso? ¡Sorrisos de susto! ¡Sorrisos de susto! ¡Los saludos! ¡Escuchamos tú! Y supimos qué era. ¿Cómo están, compañeros fantasmas? Vengan a mi planeta a asustar. ¿Nos equivocamos? ¿Fantasmas marcianos? No, señor. ¿Marcianos? No, no los quiero. ¿Marcianos? No, no, Nanel. ¡Cállate! ¿Quién eres? Soy Crono. Soy lógico. Y yo soy orden. ¿Qué hacen aquí? Verás nuestra misión si decidimos aceptarla. No hay opción. Fue encontrar un planeta que temiera a los fantasmas para que nuestra nave madre pudiera llegar al planeta. Y pudiéramos retirarnos y lograr nuestras millas de viajeros frecuentes. Pero lo dudo. Ah, aquí es. Las terrícolas no le temen a los fantasmas. ¡Bienvenidos! ¡Láyanse a casa! Sí, seguro. Bueno, si las personas de la Tierra llegan a temerle a los fantasmas... Llamamos a la nave madre y le quitaremos los pantalones a los humanos. Sí. ¡Gracias por la información! ¡Adiós! Creo que acabo de tener un encuentro cercano de ningún tipo. Oigan, ¿oyeron eso? Tal vez si charlamos con la tripulación de la nave madre... ...podríamos apoderarnos del mundo. Sí, llamémosle. No, ese no es el tono, papá Natas. Así va la canción. Nave madre. ¿Qué les parece esa señal? A mí sí me gusta. ¡Guau! ¡Qué rayos! ¿Qué rayos? Papá, ya lo dije. ¡Guau! Ahora prepárense a conquistar la Tierra, chicos. ¡Bienvenidos al primer día del resto de nuestras vidas futuras! ¡La, la, la! ¡No puede ser! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ya basta, chicos! ¡Debemos hacer algo! Sí, el Cabeza de Bombilla tiene razón. Es nuestro deber. Sí, es el grande, jefe. ¡Sí! Un globo ocular está preparándose. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué tonto! ¡Te queremos! ¡El globo ocular no funcionó! ¡No podemos detenerlos! ¡Papá, salgo! Sí, sí, sí. Parece que es mi deber. Necesitan muchos consejos. Su canto insípido es el resultado de su furia reprimida y un deseo fuerte de aceptación. Oye, muchacho. ¿No quieres jugar con guiñoles? ¿Es? ¡No! ¡Creo que voy a vomitar! ¡No! ¡A casa! ¡Lárgueme aquí! ¡Largo! ¡Váyanse a casa! ¡Déjame más! ¿No entiendes? Oye, amigo. ¿Quieres jugar a la granja y hacer unos ruidos? ¡Oh! 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 ¡No puedo aguantar más! Tengo que hacer algo. ¡Oh! 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 Nunca en mi vida vi algo tan horrible. No sabía que la bombilla pudiera hacerla. Roger, encontré el punto exacto en el que los fantasmas marcianos se vuelven dinosaurios previsibles Jim, de acuerdo Y me cansé de la inútil psicología del Dr. Harvey Y del lloriqueo incesante de Kat y de los tres bobos fantasmas ¿Nosotras bobos? ¿Creen que la psicología sea inútil? ¿Lloriqueo incesante? Solo me divertía un poco ¿Me desiste de los marcianos o no? Tal vez fuimos un poco exagerados, chicos Gasparín es bueno para cosas como... ¡Juego de platillos! ¡Vamos! ¡Volveré contigo, apestoso! ¡Silencio, bombilla! ¡Aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Cat se tira bien, eh! ¡Hola, vecino! ¿Te gustaría ir a la tierra de la imaginación, eh? ¿O podemos visitar la fábrica de borradores y ver cómo los ponen en la punta de los lápices? ¡No! Algunas personas no son amigables No, señor Ah, bueno, cantemos, ¿quieren, chicos? ¡No! ¡La, la, la! 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 ¡Gracias!